En un frío invierno, en un pequeño bosque, vivían una alegre cigarra y un precavido grillo. La cigarra, que había cantado todo el verano, se encontró sin comida ni refugio. El grillo, por otro lado, había recolectado provisiones y se había construido un cálido hogar. Cuando la cigarra, temblando de frío, llegó a la puerta del grillo pidiendo ayuda, el grillo, recordando la importancia de la solidaridad, la invitó a entrar y compartir su refugio y comida. Juntos, pasaron el invierno, compartiendo historias y canciones. Al llegar la primavera, la cigarra aprendió la importancia de la preparación y la previsión, mientras que el grillo se alegró de haber ayudado a su amiga. La moraleja de su aventura invernal fue clara. La generosidad y la planificación son claves para superar los tiempos difíciles.